hola aquí estoy saludando los con este precioso cuadro es una flor extendida preciosa que está aquí la tejido con estos dos colores y son solamente cuatro cuadros están grandes les voy a dar la medida tiene una orilla de cuatro vueltas también está preciosa la orilla usted la puede combinar en cualquier color alguien necesita este tejido para una cobija de bebé no lo quise hacer en rosa así es de que para una cobija de niña en rosa todo lo que puse en amarillo está precioso y ella lo quiere en cuadros también puede hacer la tercera línea también en color rosa estos están tejidos en una vuelta anterior y ya van tomados después más adelante está precioso este tejido está muy bonito a me encanta este tejido también me están pidiendo cómo utilizar el estambre que tienen de diferentes colores que les ha quedado en sus proyectos que como lo utilizan este es una forma de tejerlo también todos los sobrantes que tengan puede utilizar en la primera vuelta de pétalo un color en la segunda vuelta otro color en las tres vueltas diferentes colores los puede intercalar en los diferentes cuadros y solamente utilizar un hilo en el color de base que es la parte del cuadro de un solo color para que resalte con todos los colores que usted le va a poner así de que esa es una idea también para que utilice todos los hilos que tenga está preciosa esta cobija para que usted se consienta también para que la teja para usted en cualquier color es la parte de atrás está preciosa está muy abrigadora muy calientita ahí la tiene usted le puede poner la cantidad que quiera de orilla si se le hace demasiado tejido le puede poner menos en la orilla aquí también en esta última vuelta tejí seis cadenas para el lazo usted puede tejer cinco cadenas para el lazo en la primera vuelta tejí cinco cadenas y pueden ser también aquí cinco cadenas para el lazo para que quede del mismo tamaño que la primera vuelta ahí está está preciosa les voy a dar la medida del cuadro son 11 pulgadas y un cuarto que son 28 centímetros y medio tengan en cuenta que el estambre es grueso si lo van a hacer con un estambre más delgado les va a quedar más pequeño el cuadro para hacer este tejido voy a usar esta línea de estambre aquí está este es el nombre es el número 4 es 100% acrílico tiene 7 onzas que son 199 gramos ahí lo tiene voy a usar estos dos colores usted lo puede tejer en la combinación que guste y voy a usar el gancho 4.5 milímetros empezamos el tejido con un círculo tengo aquí la punta lo pongo por arriba tomo la lazada por debajo voy a tejer tres cadenas para el primer punto alto y tejo 11 puntos altos es la primera vuelta aquí tejí los 11 puntos altos tomo la punta del hilo y lo ajusto para cerrar el círculo esta punta la tenemos que asegurar con un nudo en la tercera cadena vamos a deslizar el punto para cerrar la vuelta le damos vuelta al tejido con una cadena en el primer punto vamos a tejer un punto alto de dos lazadas medio punto en el siguiente espacio un punto alto de dos lazadas así vamos a tejer cada espacio medio punto y un punto de dos lazadas un punto alto aquí está terminada la vuelta 2 tenemos que contar los puntos altos que tenemos 12 puntos altos aquí tengo el último vamos a deslizar el punto en la primera cadena que tejimos para empezar la vuelta este que sigue aquí es el punto alto tenemos que tomar los dos hilos de la cadena que tejimos y ya está cerrada la vuelta 2 vamos a tejer la 3 una cadena un punto alto de dos lazadas en el mismo espacio en el mismo espacio en el mismo espacio donde estamos tejiendo donde estamos tejiendo ahí está pasamos el punto alto punto en el mismo punto en el mismo espacio en el mismo espacio estamos tejiendo 3 puntos en un solo espacio aquí pasamos el punto alto y estamos tejiendo nada más los medios puntos medio punto el punto alto de dos lazadas y medio punto en el mismo espacio así vamos a tejer los 12 espacios para tener 12 grupos en la vuelta 3 aquí voy a cerrar la tercera vuelta aquí tengo el último punto alto que son 12 en total aquí tengo la cadena donde empezamos deslizamos el punto y ahí está terminada la vuelta 3 vamos a empezar la número 4 una cadena vamos a pasar el punto alto y tejemos medio punto en el primer medio punto un punto alto de dos lazadas en el mismo espacio y medio punto en el siguiente medio punto vamos a estar tejiendo pasando el punto alto medio punto ahí tejemos en el mismo espacio el punto alto en el siguiente medio punto en el medio punto así vamos a tejer pasamos el punto alto medio punto un punto alto el siguiente medio punto en el siguiente espacio así hasta que tengamos los 12 grupos de punto alto es la vuelta 4 terminé la vuelta 4 no la voy a cerrar porque necesito poner el segundo color con el que voy a seguir tejiendo la vuelta 2 3 y 4 las tejimos al lado revés del tejido el centro lo tenemos al lado revés necesitamos poner los puntos altos para el lado derecho del tejido los vamos a ir colocando en esta forma de uno en uno ok ahí ya están los puntos altos para el lado derecho hay que ayudarnos levantando de uno en uno para que estén todos a la vista que queden bien levantados los puntos altos ahí están ya vamos a cerrar la vuelta la voy a cerrar con el mismo hilo porque como estamos al lado revés del tejido no quiero que se marque mucho la el cambio del hilo y necesito cerrarlo con el mismo hilo ahí está este hilo no lo vamos a cortar porque lo vamos a seguir tejiendo voy a tomar el segundo color voy a ajustar el color blanco para tener el espacio bien cerrado ahí tejo una cadena y medio punto en este medio punto que tenemos déjenme le muestro este es el medio punto aquí tenemos dos medios puntos pasamos pasamos el punto alto y enseguida tenemos el medio punto voy a ajustarlo un poco ahí estoy dos medios puntos en el siguiente medio punto cinco cadenas un punto deslizado tomando tomando los dos lazos del último medio punto para formar un lazo ahí lo tenemos dos medios puntos en el siguiente medio punto porque son dos medios puntos juntos abajo aquí tenemos uno y uno de la vuelta anterior pasamos el punto alto y tenemos el medio punto vamos a tejer dos medios puntos las cinco cadenas deslizamos el punto tomando los dos lazos y ahí mismo en el mismo espacio pero es diferente el segundo punto que vamos a tomar dos medios puntos en medio de cada punto alto van a hacerse este grupo de dos medios puntos el lazo de cinco y los dos medios puntos así vamos a tejer la vuelta cinco vamos a tejer el último espacio aquí tenemos el hilo lo ponemos para la parte de atrás en el siguiente medio punto tejemos los dos medios puntos cinco cadenas el punto deslizado deslizamos el punto en el primer medio punto ahí cerramos la vuelta cinco vamos a empezar la número seis deslizo el punto al siguiente espacio para estar en la mitad de estos medios puntos que tenemos aquí vamos a tejer cinco medios puntos dobles en el lazo de la cadena tengo uno y cinco tejemos dos cadenas y nos regresamos en el mismo espacio cinco medios puntos dobles aquí estamos con un punto deslizado en el espacio de los dos medios puntos y dos medios puntos deslizamos el punto y así vamos a repetir cada lazo de cinco cadenas que en total son doce lazos que tenemos de la vuelta anterior y vamos a terminar la vuelta seis ahí están los doce pétalos aquí voy a deslizar el punto en el mismo espacio donde empezamos la vuelta vamos a deslizarlo y voy a cortar el hilo porque ya no voy a tejer este color si usted lo va a volver a utilizar en la siguiente vuelta ahí lo deja aquí está lo voy a anudar para perder la punta precioso que se ve vamos a tejer la vuelta siete vamos a empezar en el último recuerden que tenemos el hilo sin cortar lo voy a tomar en este espacio lo voy a poner el punto para el frente el tejido que tenemos aquí tomo el medio punto ese que está enseguida del punto deslizado que hicimos ahí ya está preparado el punto para empezar a tejer vamos a tejer cuatro puntos perdón cuatro cadenas para el primer punto alto tres cadenas de separación y vamos a seguir este espacio lo vamos a pasar y seguimos vamos a tejer punto alto de dos lazadas en el medio punto antes del punto deslizado que hicimos ahorita les explico en el otro espacio porque este es el espacio donde empezamos la vuelta y está tiene más hilos en este espacio ok vamos a continuar aquí tejemos el segundo de dos lazadas y lo vamos a tejer donde deslizamos el punto cuando hicimos los pétalos ahí lo vamos a tejer el punto alto de dos lazadas y aquí tejemos seis cadenas deslizamos el punto igual en los dos lazos del punto alto de abajo lo deslizamos y tejemos el último punto alto de dos lazadas porque son es un grupo de tres y lo vamos a tejer en el siguiente espacio los tres van seguidos cada punto es un punto alto aquí tenemos las tres cadenas de separación estas tres cadenas van atrás del pétalo de nuevo vamos a empezar el grupo de tres aquí está más claro el espacio aquí tenemos el primero es el que vamos a tomar este es el segundo donde está el punto deslizado y el y por último es este el último que vamos a tejer son tres empezamos con el primero toda la vuelta van a ser puntos altos de dos lazadas aquí tomamos el del punto deslizado las seis cadenas deslizamos el punto en los dos lazos de nuevo el punto alto en el último medio punto de los tres que les señale las tres cadenas que van atrás del pétalo ahí están las tres cadenas y de nuevo vamos a repetir lo mismo ahí está bien clarito el medio punto por la parte de atrás así vamos a continuar precioso voy a cerrar la vuelta siete aquí tejí los últimos dos puntos altos con el lazo de seis cadenas deslizo el punto en la cadena cuatro vamos a empezar la vuelta ocho voy a deslizar el punto uno dos ahí estamos en este punto deslizado voy a tejer medio punto por debajo de la cadena para empezar a tejer la vuelta ocho y vamos a tejer seis puntos altos de una lanzada en el lazo de cadena un punto alto vamos a tejer los seis puntos altos aquí tengo los seis puntos altos voy a tejer dos cadenas y me regreso con seis puntos altos ahí están los seis puntos altos y seis puntos altos y dos cadenas de separación en estos pétalos son medios puntos dobles y son cinco y cinco igual con dos cadenas esta es la vuelta ocho vamos a continuar aquí con por debajo de la cadena tejemos el medio punto y así vamos a continuar toda la vuelta tejiendo los pétalos que son doce ok la vuelta ocho la voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos y vamos a tejer tres puntos altos así como tejimos en esta vuelta tres puntos altos de dos lazadas en medio de cada pétalo y los vamos a hacer en este espacio de abajo el primero voy a deslizar el punto el segundo punto alto por la cadena ahí está para tejer cuatro cadenas para el primer punto alto cuatro cadenas de separación dos lazadas para el punto alto aquí está aquí está la cadena el siguiente aquí está antes del medio punto tomamos el espacio tejemos el punto alto el segundo lo vamos a tejer por en medio del medio punto para que quede en el centro ahí tejí las dos lazadas del punto alto antes de seguir tomamos el pétalo es la primera vuelta de los pétalos que tejimos tomamos el el pétalo lo ponemos en el gancho con dos hilos arriba vamos a tomar en cuenta que no está aquí el punto del pétalo vamos a continuar tejiendo el punto alto tomamos la lazada y dos puntos afuera del gancho del del punto alto y ahí está terminado el punto alto seis cadenas deslizamos el punto en los dos hilos del punto alto dos lazadas y vamos a continuar aquí tenemos el medio punto enseguida del medio punto estamos tejiendo sobre la cadena los tres puntos altos voy a continuar tejiendo el siguiente para hacerlo un poco más claro si lo necesitan cuatro cadenas de separación empezamos el grupo de tres puntos altos pasamos estas cuatro cadenas van atrás del pétalo tomamos la cadena aquí está solamente la cadena aquí tenemos el punto alto el segundo dos lazadas por en medio del medio punto sacamos dos lazadas fuera del gancho tomamos el pétalo con dos hilos arriba tomamos la lazada dos lazos fuera del gancho y dos lazos fuera del gancho seis cadenas dos lazos del punto alto deslizamos dos lazadas y vamos a tejer el tercero en el último espacio de la cadena cuatro cadenas de separación y así vamos a continuar esta es la última vuelta de pétalos son solamente 3 3 vueltas aquí tenemos las seis cadenas el punto deslizado y tejemos el último punto alto por la cadena ahí está ya terminado este espacio no está terminado está terminado de explicar mire qué cosa bella se ve precioso ahí está así seguimos con esta vuelta la número 9 y vamos a cerrar la vuelta 9 aquí tejí los últimos dos puntos altos y el lazo de seis cadenas aquí tenemos las cuatro cadenas que empezamos la vuelta 1 2 3 en la número 4 deslizamos el punto y ahí están formados los tres puntos altos ahí está terminada la vuelta vamos a tejer la número 10 vamos a deslizar 1 2 en este espacio dejemos una cadena y medio punto y vamos a empezar a tejer seis puntos altos de dos lazadas en el lazo de seis cadenas ahí tengo los seis puntos altos dos cadenas y regresamos con los seis puntos altos ahí tengo el pétalo completo seis y seis y las dos cadenas en las cuatro cadenas el medio punto y así vamos a continuar tejiendo cada lazo de seis cadenas aquí terminé la vuelta la número 10 vamos a empezar a tejer las cuatro esquinas del cuadro en esta vuelta aquí deslizé el punto en el primer medio punto por la parte de 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 atrás cada que tejemos el pétalo tejemos la vuelta anterior para seguir la siguiente vuelta aquí en este espacio vamos a tejer dos medios puntos ahí está 1 2 en el punto alto tejemos medio punto ahí le voy a tomar el punto alto tejemos dos cadenas que van a ir atrás del pétalo dos cadenas en el último punto alto en el último punto alto vamos a tejer medio punto doble aquí está la lazada tomamos el punto alto antes del medio punto tejemos dos medios puntos dobles 1 y 2 en el siguiente espacio después del medio punto tejemos dos puntos altos en el punto alto que sigue tejemos tres puntos altos de dos lazadas 3 cadenas en el punto alto 3 cadenas tres puntos altos en el último punto alto lo tomamos por la parte de atrás aquí tejemos los dos en el mismo espacio vamos a tejer dos más esta es una esquina es la primera que formamos aquí tejemos en el espacio de cadena tejemos los dos puntos altos ahí están los dos puntos altos en después del medio punto ahí tenemos el medio punto tejemos dos medios puntos dobles tres en el mismo espacio de cadena y el último en el primer punto alto las dos cadenas que van atrás del pétalo aquí tejemos medio punto en el punto alto un medio punto en cada espacio dos medios puntos y dos medios puntos en la cadena de abajo uno dos pasamos el medio punto y tejemos dos medios puntos uno dos y en el primer punto alto tejemos medio punto dos cadenas dos cadenas dos cadenas aquí voy a tejer medio punto doble porque ya va a cambiar para ir tejiendo la esquina después de que tejemos los aquí tejemos seis medios puntos después de los seis medios puntos vamos a empezar con la esquina el primero es el medio punto doble en el último punto alto después continuamos con dos en la cadena dos puntos medios puntos dobles en la misma espacio pasando el punto alto dos puntos altos pasando el medio punto ahí me quedo un poco suelto ese espacio voy a seguir así dos puntos altos después de los dos puntos altos tejemos tres puntos altos de dos lazadas en el mismo espacio tengo dos nada más aquí está uno las tres cadenas y los tres puntos altos de dos lazadas en el siguiente en el último más bien punto alto ahí está aquí mismo vamos a tener los dos que nos faltan para tener tres seguimos en el espacio de la cadena después del punto alto tejemos dos puntos altos de una lazada nada más en la esquina tejemos los los dedos lazadas de las dos lazadas pero van los tres juntos y los tres juntos de dos lazadas aquí son dos de una lazada dos medios puntos dobles enseguida después del medio punto un medio punto doble en el punto alto dos cadenas y aquí siguen los seis puntos dos medios puntos tomamos en el siempre se tienen que tejer los puntos altos de cada orilla ahí tengo un medio punto uno dos en el siguiente espacio aquí van tres se pasa al medio punto y continuamos con dos medios puntos y tejemos el punto alto con medio punto hasta aquí hicimos una dos esquinas estos son seis medios puntos dos cadenas y dos cadenas y ahí tenemos tres puntos altos en un solo espacio dos tres puntos altos de dos lazadas aquí no es cadena hace esta separación pero no es cadena dos puntos altos y tres puntos medios puntos dobles pero el último está arriba del punto alto así vamos a repetir un lado que nos falta un lado que nos falta y la mitad y la mitad y la mitad de un lado para tener las cuatro esquinas es la vuelta número once vamos a cerrar la vuelta once aquí tejido dos cadenas atrás del pétalo este es el punto alto el último en este espacio es que es una cadena no es punto alto aquí tejemos medio punto y dos medios puntos en este espacio antes del medio punto está así porque aquí deslizamos el punto para empezar la vuelta uno dos medios puntos dos medios puntos y deslizamos en el primer medio punto y ahí está terminada la vuelta once vamos a empezar la doce una cadena y tejemos en el mismo espacio el primer medio punto dos medios puntos dos medios puntos en el espacio de dos cadenas toda la vuelta va a ser medio punto aquí necesitamos tomar este espacio en cada medio punto vamos a tejer un medio punto este es el primero tenemos uno dos ocho después de la cadena que tejemos aquí dos aquí tenemos que tener ocho y en el espacio de tres cadenas tejemos uno dos dos cadenas y dos medios puntos en el mismo espacio y aquí vamos a tejer ocho medios puntos y dos en las dos cadenas aquí tejemos seis dos ocho dos dos cadenas tres cadenas y dos en el espacio de tres cadenas y dos en el espacio de tres cadenas así vamos a seguir toda la vuelta aquí cierro la vuelta doce de medio punto aquí tenemos que tener seis puntos en este espacio en este espacio aparte dos de la cadena y dos medios puntos de la cadena aquí deslice el punto en el primer medio punto y vamos a empezar la vuelta la vuelta trece y y